Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo, pues miren, estaba viendo ahorita que que voy por un mandado estaba viendo que ya empezó la... fíjense como la gente ya está normalmente, ya en normalidad y recuerden que todavía estamos en en contingencia, eh no se ha levantado la cuarentena y sobre todo que pues yo veo muchísimo, muchísimo tráfico estaban reportando hace rato que en Ciudad Obregón, Sonora empezaron ya con la... que ya empezó un 90% la movilidad de la gente y pues básicamente se espera que haya muchos más brotes de COVID así es que hay que tener mucho cuidado porque ya vemos nosotros el problema que se nos origina y el problema de la saturación de los hospitales y eso va a ser lo más tremendo cuando desafortunadamente, ojalá que no nos toque a ninguno de nosotros pero si nos llegara a tocar pues el problema está que si los hospitales están saturados pues aunque quiéramos que nos atiendan de inmediato pues no van a poder ahorita estaba oyendo una... un reportaje de lo que cuesta enfermarse de COVID si vas con un particular estaban platicando que va desde los 3.400 la prueba para ver si tienes COVID desde 3.400 hasta 9.000 9.000 pesos pero al inicio de la... de este problema de la pandemia realizarte una prueba empezó costando 19.000 la prueba ¿qué quiere decir con esto? que pues básicamente cuando se inició era un problema sobre todo monetario económico muy tremendo ahorita estábamos viendo que pues ya hay algunos que no son pues son pruebas gratis si lo haces por parte de del sector salud en cuestión de San Luis pues si vas al centro COVID y no tienes ningún servicio como Issste IMS y algún otro servicio médico pues ahí en el en el centro COVID o centro centinela que está en la en la Guerrero y 32 pues te lo van a hacer gratis pero la mayoría de las personas que les toca pagar pues mínimo son 3.400 por lo que es la la prueba entonces se comenta que entre después de que te hacen la prueba tienes los 14 días que es la cuarentena sobre el avance de la incubación del virus el día 1, 2, 3, 4, 14 días y después se toma otra vez 14 días pero para que se vaya disipando el virus que vaya de nueva cuenta entonces estás hablando que son de 28 a 30 y tantos días bueno pues en ese tiempo más o menos se piensa o se han sacado cuentas porque varía pero se puede llegar a gastar hasta 48 mil o 60 mil pesos si llegaras a tener algún problema de COVID y pues tú solo te lo te lo estás pagando ¿no? pues créanme lo que pagar 60 mil pesos pues está bien tremendo es una cifra muy elevada para la gente que no tenemos ese dinero entonces por eso es que es la preocupación del cuidarme del cuidarse yo veo gente que va en la calle y no trae cubrebocas no hay problema el problema es cuando estás en reunión o estás en diálogo con otra persona ahí si es bien pero bien importante les quería comentar sobre esta evaluación que hacen de costos para para darle un seguimiento a los temas de COVID porque si empezamos a tener movilidad sin que nos lo autoricen todavía y nos lo siguen dejando a nuestro criterio pues imagínense el dineral que van a hacer las farmacias o que ya están haciendo las farmacias o todos los sectores privados pues en realidad está tremendísimo que si lo vemos comparado con la ciudadanía que son 120 casi 127 millones de habitantes en el país pues es un porcentaje muy mínimo de las personas infectadas pero yo les comento que no es tanto que sea un número sino que básicamente son personas son seres humanos así es que si les sirve de algo la información para que se den una idea les comento yo que el problema aquí bien importante es traer cubrebocas sobre todo cuando vas a hablar con alguien cuando te vas a reunir en algún grupo tomar la distancia para que no te alcance a llegar la saliva del que está enfrente y pues básicamente traer tu gel antibacterial que tenga el 70% de alcohol me decían por ahí es que el mío tiene más de 70% no es una pachita ya lo que quieres es ponerte a pistear pero básicamente la idea es que tenga un 70% de alcohol miren en lo que vengo platicando con ustedes ustedes pueden ver el tráfico les comento que ya hay una movilidad de sábado 30 de mayo en la ciudad de San Luis Río Colorado para la gente que nos está viendo fuera son las 4 con 19 de la tarde y venimos en lo que es la altura de la brecha y 17 y observen el tráfico que les digo pues qué bueno ¿no? porque se empieza a activar el problema en ocasiones es la falta de precaución que tenemos para evitar el contagio hay que hacerlo con todas las medidas precautorias y sobre todo porque un costo promedio por ahí de 65 mil 60 mil pesos sale a aliviarse del COVID tomando en cuenta que es más aparte lo que dejas de ganar porque pues normalmente en tu en tu compañía pues no te van a dejar trabajar si tienes problemas de COVID así es que pues gran parte esa es parte de la información que les tengo ahorita temprano hoy en la noche estaremos si Dios quiere también llevándoles la información de 9 de la noche a 10 de la noche y también por la 96.9 FM que todas las noches nos abre ahí los micrófonos y muchísimas gracias de hecho que el día de hoy quedamos ahí con nopales candelas vamos a ir por a traer unos 5 litros de miel que nos va a dar para rifárselo a la gente y también recuerden de los de las tortillas de Lorena Rodríguez que son 15 paquetes eran 10 de inicio pero yo me comprometí con 5 más así es que también hay que ir por ellos el lunes a las 3 de la tarde y el lunes a las 7 y media de la mañana más o menos en Burritos Cachanilla que está ahí cerca del puente de la caseta de cobro si ustedes dicen las primeras 3 personas que lleguen y digan que miraron esa publicidad por esta página de que tal tu día la señora les va a regalar 3 tacos y un refresco así es que pues ayuda bastante el que podamos nosotros participar y el estar activos les comentaba porque el tema covid yo creo que a todo mundo ya nos cansó después de pues que son 60 días más o menos pero el problema aquí es que estaban estábamos viendo desde ayer y hoy en la mañana unos comunicados en relación al sector salud en Mexicali porque recuerden que el IMSS pertenece a la delegación Baja California eso quiere decir que si está saturado el sistema hospitalario en Mexicali pues afecta San Luis Río Colorado por eso se decía que hay que tener muchísimo cuidado porque si están llenos en los hospitales así tengas miles y miles de pesos pues no se te va a poder atender así es que hay que tener mucha precaución comentaban en relación al policía al último policía hasta el momento que se ha reportado fallecido el MUR ese policía falleció después de que lo llevaron al hospital y no lo pudieron atender entonces sus familiares comentan que el problema fue el mal servicio y la mala atención que pues que nunca recibió y medio recibió así es que así de grave está la situación hay que tener muchísimo cuidado hay que cuidarnos que es un problema que llegó para quedarse pues sí verdad pues entonces hay que tratarlo de tal manera buscar la forma de seguir tomando las medidas no sé si haya por ahí alguna pregunta no se no se alcanza a ver jorge gómez dice buenas tardes señor fernando jorge saludos gracias y pedro reigosa dice buenas tardes fernando aquí está lista la despensa solo que a las 5 pm tengo un compromiso manda un mensaje cuando vengas por ahí claro que sí pedro un saludo gracias yo creo que va a ser el día de mañana pedro ahorita no voy a alcanzar nomás quise hacer esa transmisión rapidín sobre todo para que vean la eso que les comentaba que ya la gente desafortunadamente ya empezó a andar en la calle normal común y pues el problema es en el sector salud que los pueda afectar yo creo que en lo económico pues va a ayudar porque se va se va a volver a reactivar lo económico el problema es nuestra salud o sea que hay que tener muchísimo muchísimo cuidado hay otro comentario no sé Pedro perfecto aquí estaré sal y vale bueno pues me voy a despedir de ustedes venimos aquí a la altura de la brecha y pues no sé la otra pero por acá donde está el canal casi llegando a la gasolinera de la grullita así es que un saludo y los espero en la noche para darles más información referente al COVID y sobre todo que pues somos una familia cibernética ¿no? donde estamos siempre ahí el pendiente así es que un saludo y me despido de ustedes hasta en la noche sí ¡Gracias!